Antes de empezar no quiero que te vayas sin antes darle me gusta a este vídeo, lo compartas, comentes que te pareció en que puedo mejorar, y abras la caja de descripción del vídeo, y pases por mis redes sociales, seguime en Instagram que tengo Instagram, TikTok, y todas esas cosas que tiene la chaviza de hoy en día, y si mi contenido te gusta me puedes apoyar en Patreon. Ahora si que tomamos el video. ¿Qué fue de Melania Martínez? Melania D.L. Martínez nació el 28 de abril de 1995 en Astoria, y creció en Baldwin, Nueva York. Martínez comenzó a cantar a los 3 años, y a tocar la guitarra un año más tarde, aunque no fue hasta los 13 que comenzó por cuenta propia a tomar lecciones más instruidas. Asistió a la escuela Baldwin Senior High School, y durante su estadía en la secundaria, desarrolló una inclinación por la fotografía, centrándose en retratos y trabajos conceptuales. Por el lado musical, también participó en concursos de talentos escolares, y recitales de micrófono abiertos en recintos a lo largo de Lonisland. El 5 de diciembre de 2017, Timothy Ayer, una mujer con quien Martínez una vez tuvo una relación de amistad, denunció a través de Twitter que Martínez la agredió sexualmente en algún momento antes de la aparición de Martínez en The Voice. Según su denuncia, Martínez se aprovechó de que Ayer se encontraba exhausta, física y mentalmente, durante una fiesta de pijamas, tras haber consumido ambas anteriormente marihuana, y luego procediendo a realizar sexo oral con Ayer, y penetrarla físicamente con un consolador, todo en contra de la voluntad de Ayer. El 5 de diciembre, Martínez tuiteó una respuesta a las acusaciones de Ayer, alegando que Ayer estaba de acuerdo en hacer lo que decidieron hacer juntas. El 9 de diciembre la cantante volvió a referirse al altercado con Timothy Ayer mediante su cuenta de Twitter, agradeciendo a sus fanáticos por su continuo apoyo, y enfatizando una vez más que las acusaciones en su contra son totalmente falsas. Añadió que muchas veces ha confiado en personas que solo están con ella por su propio beneficio, y también aseguró que no tendría una relación íntima con nadie sin su total consentimiento. El 22 de diciembre de 2017 la cantante publicó su canción Piggyback en su cuenta de Sundy Cloud como respuesta a toda la polémica desatada por las acusaciones en su contra en un intento por zanjar la polémica de una vez por todas, y aclarar que Ayer manipuló la historia para su propio beneficio. Se describe a sí misma como una lolita infantil de 1950. Durante una entrevista con Greg Mania para Creem Magazine, la artista declaró, Siempre he tenido una fuerte conexión con mi infancia. Mi personalidad también refleja eso. Como si tuviera 5 años, me visto como si tuviera 5 años. Supongo que solo soy una niña de corazón. El 18 de febrero de 2023, después de archivar todas sus publicaciones de Instagram, Martínez se burló de su nuevo álbum Portals, publicando un vídeo de Instagram de un hongo en un bosque brumoso y amírico, con Rick Crivey grabado en su tallo, acompañado de un fragmento de una nueva canción esa imagen, a su vez, que son reemplazo de todas las miniaturas de sus vídeos en su canal de YouTube. Durante los días siguientes, se publicaron varios tazas más en todas sus redes sociales. El 22 de febrero de 2023, la cantante anunció, que el álbum será lanzado el 31 de marzo de 2023, mediante un vídeo en su cuenta de Instagram, junto con la preorden del álbum.